En agosto de 1971 en la casa de la familia Perreira, María Gómez Cámara descubrió una extraña mancha en el suelo de su cocina que pronto tomaría la forma de un rostro. El fenómeno atracó a parapsicólogos y escépticos. Algunos afirmaban que eran manifestaciones paranormales, mientras que otros sugerían explicaciones más terrenales como fraudes o reacciones químicas. Entre las teorías se habla de psicoquinesis, reacciones químicas e incluso la posibilidad de que sean obras de arte realizadas por la propia María o por otros habitantes del pueblo. Las caras de Belmes se han convertido en un atractivo turístico, generando tanto admiración como escepticismo. Historias, libros, documentales han tratado de desentrañar este misterio. A pesar de las investigaciones, el misterio de las caras de Belmes sigue vivo, fenómeno paranormal o elaborado fraude. La respuesta sigue siendo tan elusiva como las enigmáticas caras que aparecieron en aquel suelo de la cocina. A medida que las noticias sobre las caras de Belmes se difundían, más y más personas visitaban la casa. Algunos afirmaban ver cómo las caras cambiaban de expresión ante sus ojos, mientras que otros aseguraban que nuevas caras aparecían de la nada. Pero ¿qué hay detrás de estas misteriosas apariciones? Las teorías son tan variadas como sorprendentes. Algunos creen que las caras son manifestaciones de espíritus atrapados, posiblemente relacionados con antiguos enterramientos en la zona. Otros opinan que son el resultado de energías psíquicas proyectadas por María Gómez, la dueña de la casa. Pero no falta quienes piensan que todo es un elaborado fraude. Expertos en fenómenos paranormales, artistas, científicos han dado su opinión a menudo contradictoria. Diversas investigaciones se han llevado a cabo. Algunas concluyeron que las caras no eran pinturas ni grabadas. Incluso se cambió el suelo de la casa pero las caras volvieron a aparecer. Sin embargo, estudios más recientes sugieren la posibilidad de que se trate de una obra artística utilizando técnicas que no eran conocidas o detectables en la época inicial de las apariciones. Los rumores sobre las caras de Belmes son tan enigmáticas como las propias caras. Se habla de mensajes ocultos en las expresiones de las caras. Curiosamente, la popularidad del fenómeno coincidió con un auge en el turismo, lo que llevó a especulaciones sobre un posible movimiento económico detrás de los sucesos. Sin duda alguna este es uno de esos casos en los que no se puede saber que es real y que no. Por eso me gustaría que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que el caso de las caras de Belmes sea verdad? Y por último, ¿por qué piensas que los casos paranormales son tan difíciles de resolver? Recuerda que tu opinión es muy importante para mí.